A ver si encontramos un tipo de reclamo detrás de la maleza. Mira Fran, Nacho, sube tú, yo te clavo, Fran. Santi, enfoca, Santi. Santi, enfoca, coño. Por la puta. La tenemos, la tenemos, la tenemos. La alumbra, Fran. La alumbra, Fran. No sabemos qué. ¡Su puta madre! Tenemos una especie de extinción. Es un delfín que se ha escapado. En Tailandia los delfines corren también. Nacho, coño, ven para acá. Santi, como podéis observar, en Tailandia la vida no está fácil. Puedes encontrar un delfín que corre como una máquina de ese camino, ¿sabes? La típica máquina. La típica máquina de los caminos tailandeses. Diputación promisual de abajo. Esta semana que viene. Despídete, Nacho. Venga, Santi. Venga, venga. Esta semana que viene nuevo. Siga. ¡Nacho, coño!